Hola a todos, bienvenidos a Celeste Cristal y hoy estamos en un juego bastante random, os lo recomiendo mucho Scary Teacher y bueno, os voy a contar, una vez una señorita maltrataba a sus alumnos como un demonio los maltrataba, los castigaba, los maltrataba, los llevaba al infierno bueno, al infierno no nos pasemos, pero los chicos la odiaban, la detestaban, incluso un día pensaron en hacerle bromas en casa o sea, cuando ella esté en su casa, ir a hacerle travesuras y pues, yo soy una de aquellos niños a la que la señorita maltrataba así que, vamos allá, vamos a hacer una travesura en la que ella nunca olvidará aunque, si nos pilla, le hemos cagado, porque si no, wey, si nos pilla y ya estamos muertos así que, vamos allá, y con mucha cautividad bueno, os explico mi objetivo, mi objetivo y el de mi amigo, vale, es el que está aquí diciendo, hola, sí, es mi amigo, eso, amigo de imaginario, vale, que no, continuamos me está diciendo que nuestro objetivo es buscar, buscar una trampa para ratones buscar una trampa de ratones y ponerse en la mesa recapitulando ah, o sea, que se la tenemos que poner en la mesa para que ya, pues, se haga el año vamos allá está bastante gorda para ser, o sea vale, me temo que soy yo la que está caminando, ¿no? o sea, en plan vale yo me temo que tengo que abrir la puerta o algo vale, ahora me está enseñando vale, voy a gastar mi, la peor, ¿verdad? la va, la va a recortar por toda su vida vale, vale vale, vamos allá vale, no está, no está buscando, no está ah, anda, sí está ahí vale, que no me baja, no me baja ah, ahora sí, ahora sí vale está lejos, está lejos, está lejos vale, y ahora me tengo que largar corre por tu vida, porque si te pillan, has cagado bueno, creo que yo lo conseguí vamos a ver vamos a ver va a coger el pillo en toda tu cara ah, pobrecito, se ha hecho daño por hacernos sufrir tanto este es tu merecido este es tu merecido mi amigo le está bailando un baile que tú flipas bueno amigos, el siguiente objetivo vamos allá vamos a ver cuál es el siguiente objetivo ponerle picante en sus cereales wow, esto suena a maldad, eh a mí se me ponen picante en mis cereales ya ha muerto ya ha muerto, vale está aquí, caminando cogiendo sus cereales yendo para la mesa para comer sus cereales pero se los coma ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a poner los picantes? ah, que no se los coma ahora o sea que no podemos entrar no podemos entrar ¿y cómo mientras vamos a hacerlo? me está pidiendo que clique aquí vale, ya lo compré he comprado una cosa para de verdad es que yo flipo con este tipo de juegos vale, estoy aquí que es muy random, amigos muy random me tengo que dirigir a la cocina esta es la primera puerta que veo así que es la primera puerta que voy a abrir pues que, qué casualidad que viene ah, no, no, no se sentó bueno, arriba tenemos para ver si se viene o no vale, me tengo que ah, que no, que era esto y picante vale, y ahora yo me largo a mi bolso me largo no quiero problemas no me puedo meter en la piscina ¿qué? ¿qué mierda es esta? what the fuck así que ni siquiera me puedo meter en la cocina en la piscina no me puedo meter en la piscina va a comer se lo va a comer en toda tu cara por hacernos sufrir por maltratarnos este es tu merecido, amiga y aún no hemos acabado 50 más 50 dinero 50 ganas de dinero vale, vamos allá un momento que pienso en lo que voy a hacer vale voy a romperle la tele voy a romperle la tele para que no pueda ver su episodio favorito porque ella nunca nunca nos dejó ver la tele aunque tiene sentido porque en el cual no hay tele para ver la tele vale, aquí me dan tres opciones hacerla estornudar hacerla reír o hacerla bailar vale, hacerla bailar me suena más a diversión vamos a hacerla bailar vamos a ver cómo baila uy, I'm sorry for you pero bailas fatal vale, hay una estrella hay una estrella I'm sorry for you ya párate que ya das pena, tío bailas fatal no vale no sé lo que estoy haciendo pero yo voy a clicar en los botones vale caminando aquí podemos entrar es que está ahí corre por tu vida corre por tu vida no me ve no me ve soy la soy la crack escondiéndome os recomiendo que no juguéis conmigo en los escondidos porque si no vale, no me mira hola primero la voy a coger corre, corre, corre 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 ábrete, ábrete ábrete que te abras vale, vale me estoy librando vale, vale, vale he corrido por mi vida y no me ha matado no no tengo el castigo Y ahora me tengo que centrar Que ir a buscar el martillo Para romper la tele Vale, os digo que esta Es una casa inmensa y que yo no creo Que vaya a encontrar el martillo Como en el lado Estamos en la sala de juegos De momento aquí no hay nada Vale, aquí esta fase está, aquí no encuentro nada Vale, voy a ir atrás Porque si no me va a pillar Y no se abre, no se abre No se abre No Me lo ha matado No, me ha cogido la de cagado Ya está, estoy muerta Estoy muerta Me va a poner un castigo más grande Hostias Vale, pero no me rendiré No me rendiré señorita No te saldrás con la tuya No me voy a rendir Voy a ir a por ti Otra vez O sea, que es un episodio favorito Somos nosotros estudiando Vale, esta vez no voy a hacer esta No voy a hacer la de baile Porque ha quedado claro que no funciona Ah, que ahora no puedo No puedo No voy a entrar en esa habitación O sea, que no hace falta recorrer Está aquí Viene a por mí Viene a por mí Corre por tu vida ¿Qué me encuentras? ¿Será tonta? La voy a coger la sierra No sé si servirá Pero me da igual Es algo, ¿no? Vale Ah, mira El martió Si me sirve el martió Si me sirve Vale, está alargado ¿Dónde está? Entonces sí puedo Amso el fordío, pero Vale, y ahora Yo me pierdo Yo me pierdo Yo me pierdo De esta mansión Adiós señorita Que te lo pases bien Viendo tu favorito episodio Tu episodio favorito Vamos a esperar La pobre tío ¡Boom en toda la cara! Sí, eso Eso Ya no tienes Ya no tienes tele Las quedo pobre Vale Boom en toda la cara Vieja Lechuza de las plantas Vieja Bueno Y ahora Déjame pensar Vamos a ir A ensuciar su vestido Vale Eso me suena bien Vamos a ensuciar su vestido Para que no pueda ir a la fiesta Ah Que el vestido se parece a este Vale Lo has cagado Ya está No podrás ir a la fiesta O vas a ¿No podrás ir? O vas a ir con un vestido Alguien me cortas Bueno Primero tengo que Buscar algo Para ensuciar el vestido ¿No? Está cerca Está cerca Está cerca Corre por tu vida Me estoy perdiendo En su jardín ¿Otra estrella? Vale Vale Las cagadas Lechuza de las plantas A partir de ahora Te voy a llamar así A saber dónde Vale Oye Que aquí no hay puertas O qué pasa En la vecina Las cagadas ¿Puedo entrar a por aquí? Aquí está en la vecina Que fea Por Dios ¿Cómo se puede ver en el espejo así? Vale Me he hecho daño ¿Se puede saber dónde está suavecido? Ah, que estoy en la cocina Vale Os juro que este nivel es difícil O sea Es prácticamente imposible Porque yo en la realidad Es que aquí no veo nada Vale ¿Qué es esto por Dios? Madre mía Oye Oye Por Dios Pero o sea Vale Corre Corre Por tu vida Corre 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 No me está pillando Me ha perdido de vista No, no, no Me muero Vale Abriendo puertas Abriendo las puertas de Dios Vale Vale Abre, abre, abre 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 Me perdió de vista Me perdió de vista No me ha perdido de vista Entra Para Aquí se abre Las plantas Vale Aquí se abre Sí se abre Vale Se piensa que soy tonta O algo Aquí poniéndome una trampa Que aquí se puede ver A lo lejos Aunque Antes caí en ella Admito Vale Oye Con ese pelo Te miras el espejo ¿Cómo? El espejo se va a romper Vale De momento No puedo De momento No puedo encontrar Su vestido Ah Un hogar secreto Vamos a ver ¿Te imaginas Que es con la cadáver De niños? Ah no Que es la cocina Que estafa Madre mía Que estafa No En serio Que estafa Que estafa Ay no Me he hecho daño Pues otro cosa Que ha funcionado Vale Ahora Creo que me he hecho daño En la mano Porque Va Está cerca Está cerca Está cerca Vale De momento No encuentro el vestido Estoy perdida En esta mansión Creo que es esto ¿No? Ah no Que es un póster No se puede hacer nada Oye Que flaca estaba ¿No? Pues sí Ah que hace pesas Hace pesas Pues quiere matarnos Hace pesas La señora hace pesas Pues quiere matar Está ahí Más llega Más llega Que a saber Que No me ha visto Yo estoy A su lado Ah ahora si me ha visto Corre Corre por tu vida Corre Ahora si me ha visto Va por mi Sube las escaleras Va por mi Corre El baño No Me cagaba en el espejo Ah o sea Que soy Yo soy un chico Me cagaba en el espejo Tío Me cagaba No puede ser Que sea yo En el espejo Vale Me he entretenido demasiado Viéndome en el espejo Y al final Me ha capturado Genial Genial Bueno Os dejo Porque Ya Ya me estoy enraguando Con este juego No No Bueno Adiós Os dejo Dale like Y suscríbete Gracias por ver mi canal No olvides Activar la campanita Y chao No